Un bolero muy representativo de nuestro país De Esperón Y de Gómez Urquiza Este bolero que hiciera famoso El Charro Cantor Flor de Azalia Como espuma que muerte lleve el caudaloso río Flor de Azalia La vida en su avalancha te arrastró Pero al salvarte Hallar pudiste protección y abrigo Donde es curar tu corazón herido Por el dolor Tu sonrisa refleja el paso de las horas negras Tu mirada La más amarga desesperación Hoy para siempre Quiero que olvides tus pasadas penas Y que tan solo tenga horas Serenas Tu corazón Quisiera ser La colombina que al amanecer A tu ventana llega para ver A través del cristal Y despertarte muy dulcemente Si aún estás dormida A la alborada de una nueva vida Llena de amor Quisiera ser La colombina que al amanecer A tu ventana que al amanecer A la alborada de una nueva vida A la alborada de una nueva vida A tu ventana que al amanecer Gracias.